¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras a Tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jacoling Ari Every way me go, me never left for a tolly Yes, I tell them me scoop me at the Ram Dance Manna Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, say, tell them me stole me At the Boom Shop I take my never leave down flat And I want cardboard box You say, tell them me yankee I go reachin' a hitbox Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, you know, say, tell them me stole me I go blame I like you, boom, boom, girl Take them on the sea Say, tell them me stole me Stab a girl down the lane I love you, boom, boom, girl I love you, boom, boom, girl I love you, boom, 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 girl I love you, boom, 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 girl I love you, boom, 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 girl Gracias.